Los cerros que bordean al oriente de la capital de Colombia son hoy reserva forestal, pero desde la conquista hasta comienzos del siglo XX eran los proveedores de madera, arena, piedra y arcilla para las construcciones de la ciudad. Desde principios del siglo XIX, los árboles prácticamente habían desaparecido de las colinas. Humboldt, en 1803, manifestó su desilusión al no observar los altos árboles andinos que esperaba conocer. Las quebradas que bajan desde los cerros y se surten de las lluvias que acumulan su vegetación desde antes de la fundación habían sido utilizadas para saciar la sed de sus habitantes y como espacios lúdicos de niños y adultos. Una de ellas, la que baja hoy por la calle 63, muestra en su nombre las delicias, la importancia que tenía para la vida diaria de los bogotanos. A principios del siglo XX, diferentes alcaldes que decidieron construir un acueducto moderno para la ciudad encomendaron a esa institución la protección de las cuencas de las quebradas y por eso el acueducto adquirió varias propiedades y empezó a revegetalizar y a reforestar las áreas que estaban cubiertas por casas o desnudas por procesos de erosión de antiguas minas y canteras. Para realizar estas tareas, los técnicos de entonces aconsejaron utilizar especies que fueron de rápido crecimiento y por eso se importaron pinos, eucaliptos, acacias y quicuyo. Entre estas especies provenientes de Europa, Australia, Asia y África, es probable que llegaran las primeras semillas de retamo espinoso o ulex europeos. Sin duda, quienes las importaron no preveían que años más tarde esa especie fuera incluida en la lista de las 100 especies invasoras más daninas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Hoy, el retamo espinoso es uno de los problemas que aquejan a la cuenca de la quebrada Las Delicias. Doctor Carrizosa, ¿qué cambios ha sufrido el paisaje de la ciudad con la llegada del retamo espinoso? Antes de que llegara el retamo espinoso, yo recuerdo que las colinas que estaban cerca a la estación del funicular, más o menos desde la estación del funicular hasta la calle 63, estaban ya desprovistas de vegetación, se había acabado el bosque nativo, había solamente algunos ecoliptos. Y recuerdo entonces que cuando empezó a crecer el retamo espinoso y se vieron las flores amarillas que tenía, la gente se entusiasmó porque el paisaje mejoró. O sea que ha habido un cambio en la opinión de la gente respecto al retamo espinoso. En un principio se pensó que era una ventaja tener flores amarillas en esas zonas. Y ahora se piensa que es mucho mejor que esas flores sean reemplazadas por el bosque nativo, que es mucho más diverso. Doctor Forero, ¿por qué razón cree usted que no se realizó en su momento una investigación por parte de las autoridades ambientales o del sector académico sobre las condiciones biogenéticas de la especie retamo espinoso antes de ser introducido al país? El retamo espinoso es una planta de origen europeo, particularmente de la región mediterránea, que fue introducida a Colombia a comienzos del siglo XX, por allá más o menos en los años 30. En esa época no existía una conciencia ambiental. La ecología en Colombia comenzó en realidad a mediados del siglo XX, más hacia los años 60. Era imposible que cuando fue introducida originalmente se analizaran estos problemas y básicamente la planta se cultivaba como una planta ornamental por sus bonitas flores amarillas. El retamo espinoso es una planta de crecimiento muy rápido en cualquier suelo, de abundante follaje. Los habitantes de los cerros la han utilizado durante dos o tres generaciones para elaborar cercas vivas alrededor de sus viviendas. Su rápida expansión se debe a dos factores principales, su gran capacidad de reproducción y a sus habilidades para sobrevivir en situaciones climáticas adversas. ¿Cómo es que ahora se planean complicados proyectos para erradicarla? El Instituto Humboldt como un instituto de investigación maneja las definiciones que definen los marcos internacionales. En ese contexto, el Convenio de Diversidad Biológica define una especie exótica invasora como aquella que es introducida fuera de su rango de distribución natural y cuya dispersión o introducción afecta las especies nativas. El Convenio de Diversidad Biológica lo que hace es llamar a las partes justamente a que controlen estas especies y el Instituto como una entidad obviamente de investigación y de apoyo a la toma de decisiones ha generado publicaciones como la que recientemente estamos generando que es una herramienta de decisión para la gestión de áreas afectadas por invasiones biológicas. ¿Cuáles son los daños que puede causar la especie retamo espinoso? El retamo espinoso tiene un comportamiento especie invasiva y eso es altamente nocivo para los ecosistemas naturales especialmente en una ciudad como Bogotá que tiene que cuidar muy celosamente su estructura ecológica principal. La presencia de plantas invasivas como el retamo espinoso pone en riesgo la sostenibilidad y la conservación de los ecosistemas naturales y por ende sus bienes y servicios ambientales pero de otra parte también genera un alto riesgo para las comunidades y para la ciudadanía toda vez que genera riesgos de incendios que conllevan no solo el daño grave de la pérdida de la biodiversidad sino también pérdidas asociadas a la vida de los ciudadanos y los pobladores de las zonas rurales. Por esa razón el distrito invierte recursos importantes en la investigación y estrategias de conservación de los ecosistemas que implican el control de especies invasivas como el retamo espinoso. ¿Qué función cumple el retamo espinoso una vez que es erradicado? Desde el Jardín Botánico llevamos muchos años experimentando sobre las posibles funciones que puede cumplir el retamo una vez se erradica. Hemos explorado técnicas desde el aprovechamiento maderable, la producción de celulosa, la producción de combustibles a partir del retamo pero hemos llegado a la conclusión de que por la peligrosidad que representa el manejo de esta planta la única técnica que nosotros estamos llevando a cabo es la técnica de la bioextrusión. Esto lo hacemos con una maquinaria, una tecnología que traemos de Alemania en donde básicamente se tritura el material una vez se erradica el retamo esto es lo que ustedes obtienen esas pilas acumuladas allá de retamo mezclado con tierra pero allí hay miles de semillas que podrían representar un riesgo para la propagación del retamo nuevamente de tal manera que ese material lo procesamos, lo pasamos a través de la trilladora que con alta presión y calor esteriliza las semillas y el producto es este polvillo que ustedes ven aquí que es supremamente rico en nutrientes y puede ser reincorporado como fertilizante incluso para los procesos de restauración ecológica. La política ambiental de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano consiste en desarrollar sus actividades de manera responsable con el medio ambiente para prevenir la contaminación optimizar el uso de los recursos y disminuir los impactos ambientales que pueda generar. De igual manera, diseña estrategias que mediante su implementación garantizan el cumplimiento de la regulación ambiental vigente apoyan la sostenibilidad e involucran a la comunidad educativa en la mejora continua y procesos de su gestión ambiental. Mauricio, como coautor del libro Manual para la Restauración Ecológica de los Ecosistemas Disturbados a partir de los resultados de las investigaciones sobre las especies invasoras ¿de qué manera cree usted que la Academia y los Institutos de Investigación Científica buscan concientizar a la comunidad sobre los peligros que representan las especies invasoras para el ecosistema colombiano? Sí, la Academia y los institutos generalmente lo que buscan es primero identificar cuáles son esas especies y analizar su nivel de riesgo que tienen para los ecosistemas de Colombia y también buscan identificar en qué procesos socioeconómicos están relacionadas esas especies de tal manera que el instituto o las academias o la universidad en algún momento lo primero que hace es alerta, estas especies pueden ser peligrosas en estas situaciones y con estos manejos y directamente se lo dice a las corporaciones autónomas o a las personas que directamente entran en relación con un ecosistema. Varias de las formas, como mencionaba antes de divulgar esto a la sociedad son los libros y en este caso Colombia y en específico el distrito ha avanzado mucho en el tema de libros de divulgación existen unas guías técnicas que ha proporcionado el Jardín Botánico luego de varios años de investigación la Universidad Nacional ha sacado también libros que tratan el manejo de las especies invasoras y plantaciones forestales ellos han desarrollado sus investigaciones en el sector sur de Bogotá y tienen también varios manuales que tratan sobre la identificación de especies invasoras de humedales la Universidad Javeriana por su parte ha desarrollado diferentes tesis pero en específico este libro que mencionas que es el manual para la restauración ecológica de los ecosistemas disturbados del distrito lo realiza en compañía de la Secretaría Distrital de Ambiente en estas guías técnicas describe la procedencia de la especie, cómo manejarla, cómo se caracteriza un ecosistema degradado y cuáles son las mejores alternativas para manejar esos ecosistemas entonces con estas características lo que se pretende es poder generar herramientas y técnicas que permitan por un lado evitar que los ecosistemas lleguen a ese nivel de degradación o si ya están degradados e invadidos pues generar esas formas técnicas para poder eliminar las invasoras y cambiar digamos la cobertura vegetal de una especie exótica a un ecosistema nativo Las anteriores preocupaciones que atañen al daño que pueden producir las especies invasoras en el ecosistema colombiano hacen parte de los compromisos del Politécnico Gran Colombiano como integrante de la red de quebradas de Chapinero para la recuperación de la quebrada de las delicias de igual manera también comprende la política ambiental de la institución así como su proyección social En nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Universidad para mí como profesor de Ecosistemas y Producción y de la parte ambiental pues es un placer que todos ustedes hayan venido y hayan aceptado la convocatoria Se indagó entre los asistentes a la convocatoria promovida por el profesor Jorge Mario Torres acerca de las acciones susceptibles a ser realizadas por parte de los miembros de las diferentes comunidades como habitantes del barrio Calderón Tejada ambientalistas, funcionarios y Academia del Politécnico Gran Colombiano en torno a colaborar con la solución que ataña a la problemática causada por el retamo espinoso esto fue lo que respondieron Realizando talleres en universidades, colegios y comunidad para ver la importancia de erradicar esas plantas que no son nativas y echar una mirada atrás a nuestras propias plantas para sembrarlos en nuestros cerros orientales Lo he venido haciendo, ya llevamos tres años haciendo el seguimiento al proceso que se hizo de erradicación del retamo de la ronda y la propuesta es seguir en esa lucha concientizando a la comunidad a la comunidad y lo que yo siempre reclamaba la participación de la academia para poder hacer un seguimiento estricto a estos procesos que es lo que se necesita Apoyando este tipo de actividades y apoyando toda la labor que realiza nuestra área ambiental para fomentar la cultura ambiental la sensibilización de nuestros estudiantes de nuestros profesores porque finalmente esto es una primera etapa para llegar realmente a un desarrollo sostenible y es que nosotros como comunidad hagamos parte de la solución a los problemas que nos atañen a todos especialmente a nuestros vecinos de la comunidad Hay una gran voluntad de apoyar estas iniciativas en donde la facultad los estudiantes, los profesores debemos contribuir al medio ambiente desde responsabilidad social apoyando desde todas las esferas desde todos los espacios que tiene la institución para poder hacer realidad este gran proyecto Inicialmente el proceso que se viene haciendo con el retamo espinoso se viene trabajando con los alumnos de ecosistemas y producción y con algunos alumnos de cultura ambiental desde el semestre pasado Las especies pioneras básicamente son las primeras que pueden llegar ahí por sus características tienen buena resistencia a altas temperaturas a bajas temperaturas a cambios en la temperatura a estrés hídrico pH y todas estas cosas Como parte de este proceso el retamo espinoso es ese tipo de planta es una especie pionera ¿Sí? Entonces es muy buena competidora por espacio hace todo lo que nosotros necesitamos El ingeniero forestal Darío Oliveros de la ONG Conservación Internacional Colombia a continuación va a explicar en qué consiste el protocolo de manejo del retamo espinoso propuesto por la Secretaría Distrital de Ambiente Este protocolo será implementado por la comunidad gran colombiana en el proceso de erradicación del retamo espinoso que se encuentra en el área circundante de la cuenca de la quebrada Las Delicias Hay tres fases básicas que define la Secretaría de Ambiente para el protocolo de erradicación Una primera fase que es el diagnóstico del área que se va a intervenir que se va a erradicar Ese diagnóstico incluye tres etapas o tres fases La una es la delimitación del área que se va a intervenir La otra es la caracterización de esos matorrales del retamo que se van a intervenir Y lo otro es hacer como un mapa de priorización de esas áreas Quisiera que nos ampliara un poco porque la cercanía de asentamientos urbanos es un factor de riesgo para tener en cuenta en el momento de valorar la zona de intervenir Respecto a lo que usted me dice de las viviendas del factor humano como tal es muy sencillo las semillas quedan o sea al propagarse por el viento y demás caen en el ser humano digamos en la persona a medida que se van dispersando las semillas se van dispersando y rápidamente se van propagando ese es el básicamente ese es el problema igual pasa por ejemplo los factores de priorización por ejemplo lo que son las quebradas los ríos los humedales el agua pues es un factor dispersante un medio dispersante supremamente ágil al caer las semillas lógicamente la dispersión es muy rápida hay una segunda fase que es la partida de implementación ya proceso en campo mejor dicho en donde lo primero es preparar las áreas que se van a intervenir hay un protocolo especial para poder iniciar ese proceso asimismo preparar las áreas donde se van a apilar los residuos que se van a retirar de retamo y ya se empieza la parte como tal de campo con la erradicación el corte manual de la biomasa epígea es toda la la biomasa aérea de las plantas por último la erradicación de todos los residuos todo lo que son tallos y troncos que están enterrados que están en el subsuelo el embalaje de los residuos del retamo espinoso debe hacerse en lonas de polipropileno que no presenten filtraciones las cuales deben estar debidamente aseguradas con cinchas para que las semillas no se dispersen durante su transporte luego sigue la parte de la quema controlada de todos los residuos la cual de acuerdo con las regulaciones de la Secretaría Distrital de Ambiente no se puede realizar en cielo abierto sino en un sitio de condiciones controladas las cenizas que quedan del retamo espinoso después de su incineración en horno pueden ser utilizadas posteriormente como material de compostaje para realizar el proceso de restauración ecológica se utiliza un 20% de este material y se mezcla con un 80% de tierra negra o en una segunda instancia se puede implementar la propuesta sustentable que atañe al proceso de bioobstrucción implementado por el Jardín Botánico de Bogotá en el cual se puede procesar la biomasa epígea generada de la remoción del retamo espinoso convirtiéndola en un sustrato que puede ser utilizado para procesos de restauración ecológica sigue el control del banco de semillas que se hace cada tres meses y sigue ya el proceso de recuperación de esa zona que ya es lo que llamamos restauración ecológica empezar a introducir especies nativas con un proceso lógico ¿Cuáles fueron las razones para seleccionar la especie nativa Lupinus bogotensis en reemplazo del retamo espinoso? Son especies leguminosas que aportan nitrógeno crecen rápidamente ayudan a fijar el nitrógeno y a fijar el suelo también a retener suelo y nos van a digamos a preparar como el sustrato para que otras especies sucesionales de una etapa ya más temprana más va a estar día mejor empiecen a poblar acá ya la fase última es el monitoreo y el seguimiento de ese proceso para poder así implementar como les digo la parte de la restauración ecológica es muy importante que cualquier tipo de proceso de restauración que incluye la erradicación de retamo se haga con esos procesos agroecología y la parte social la parte comunitaria si no se conjugan esas tres partes ninguno de esta cualquier medida que se tome no va a servir la persona que trajo las semillas del retamo espinoso en su bolsillo o la entidad que las importó formalmente probablemente no estaban mal intencionados no tenían ni idea de los males que se podrían causar la historia del retamo espinoso y de tantas otras plantas importadas sin información suficiente aconseja aumentar intensamente la obtención de información científica técnica y su adecuada divulgación al ser el retamo espinoso una especie invasora tan agresiva las actividades para lograr su extracción y hacer un proceso de restauración ecológica con especies nativas constituyen un paso importante en lo concerniente a la recuperación de áreas invadidas por especies foráneas doctor Andrade ¿cuál es la problemática asociada a las especies invasoras en Colombia específicamente en áreas de reserva? las especies exóticas hacen parte de nuestro entorno aquí mismo en este jardín tenemos especies de Sudáfrica de otras partes del mundo el problema es cuando estas especies se vuelven se naturalizan o sea se empiezan a reproducir por su propia cuenta no por el cultivo y entonces invaden las áreas aledañas y empiezan a invadir los cultivos o las áreas en las orillas de los cultivos o llegan inclusive a las áreas protegidas a las reservas naturales como aquí en el caso de los cerros orientales de Bogotá donde tenemos muchas especies que no son propias de esta flora original de los cerros de Bogotá sino que vienen de otros continentes el problema radica cuando esas especies que vienen de otros continentes y que han evolucionado a condiciones particulares por ejemplo el retamo espinoso que es una especie del Mediterráneo viene de unas condiciones de veranos muy secos inviernos muy fríos y fuego aquí encuentra un ambiente húmedo y más o menos cálido relativamente cálido todo el año entonces invade cuando esa especie invade pues cambian las funciones biológicas ecológicas que esa especie o pueden cambiar que esa especie lleva a cabo en el ecosistema puede cambiar su capacidad de retener agua en relación con la vegetación nativa puede cambiar la oferta de alimento para la fauna pueden cambiar muchas cosas que muchas veces no sabemos por eso es mejor prevenir que curar profesor Barrera ¿cuál es el futuro de las especies invasoras en Colombia si no se hace un trabajo adecuado con su erradicación? acá en el país no se está teniendo una gestión muy buena del territorio y estas especies están entrando a esos sitios que están siendo abandonados por diferentes gestiones o diferentes tipos de disturbios como los incendios forestales como la minería entonces a estos sitios que están llegando y debido pues también a sus características vienen ganando territorio y poniendo en riesgo lo que son los ecosistemas nativos con obviamente sus especies doctor Martínez ¿cuáles son las políticas que se están implementando por parte de las autoridades ambientales para controlar la proliferación y siembra de la especie retamo espinoso? las autoridades ambientales desde el nivel nacional regional y territorial en este caso distrital han avanzado en la descripción y estudio general de este tipo de plantas y se han incorporado dentro de un listado de especies invasoras en concurrencia con la academia tanto el instituto Jumbo las diferentes universidades la universidad nacional recientemente publicó un informe muy interesante sobre el estado de este tipo de especies y por su parte a nivel territorial se han empezado a implementar programas de restauración que tienden a controlar este tipo de tensionantes como las especies invasoras que terminan deteriorando los ecosistemas el jardín botánico en particular es una de las entidades líderes que tiene una trayectoria bastante interesante en los procesos de restauración no solo con retamo pero el retamo es uno de los problemas que más nos preocupan y por eso hemos querido hacer un salto cualitativo en lo que es la investigación básica pero también la investigación aplicada asociada al control del retamo mediante la incorporación de tecnología de destrucción de semillas a través de la bioextrusora mediante la cual estamos usando la parte buena de la semilla la parte más buena de la planta y destruyendo y destruyendo el componente negativo que está asociado a la propagación y reproducción de esta manera el jardín botánico le propone a la ciudad y también a las diferentes entidades territoriales nuevas estrategias de conocimiento para el control y manejo de este tipo de especies La función de las especies de plantas pioneras es cambiar las condiciones después de un disturbio favoreciendo la llegada de especies que por su condición no podrían llegar con los ambientes iniciales el retamo espinoso es una de ellas cuando estas especies llegan a otros ecosistemas pueden disminuir la presencia de especies menos competitivas y por esto se consideran invasoras y es necesario controlarlas todos podemos ayudar de especies de especies de especies de especies de especies que la zona Gracias por ver el video.